Después de quitarle la cuenta a mi novia, vamos a entrar a sus skins ¡Madre mía, chavales! ¡Pero qué es esto! Mafia rusa, llevo menos de una semana con Mae siendo novios Y ya le he gastado un montonazo de bromas Y ahora mismo voy a hackearle la cuenta Como veis, tengo la cuenta de Mae 2004 O sea, es el mismo nombre que tiene ella en su cuenta original Donde tiene un montonazo de skins Y yo acabo de llamarla para jugar conmigo ahora mismo Y cuando ella entre al PC, va a ver esta cuenta y no la suya Porque la suya la tengo yo, mirad Aunque aquí por casa Mae realmente su idea es Mae barra baja 2004 Simplemente se diferencia la M mayúscula de la minúscula Y ya está, es imposible que se dé cuenta Así que vamos a invitarla ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasa? Por ahí que la cuenta no tengo skins ¿Cómo que no tienes skins en la cuenta? Sí, no lo entiendo, ¿qué has hecho, tío? Yo no he hecho nada ¿Estás seguro que has entrado a la cuenta buena? Te lo prometo A ver, únete a mí un segundo Mira, voy, ¿harta lo ves? Es que seguro que has sido tú ¿Pero yo por qué? ¿Qué? ¿Has iniciado la cuenta bien o qué? Sí, no tengo ni skins ni nada ¿Y qué te crees? ¿Que es mi culpa o algo? Harta, he estado dos años con esta cuenta Comprando skins, comprando bailes, comprando todo Y de repente se me ha ido Y soy ingeniero Pues, no sé, ¿has probado contactar con Epic Games o algo? Sí, lo he probado ya todo Mira, Mae, vente un segundo al creativo Que te tengo que decir una cosa Harta, ¿qué me quieres contar? Espero que no sea nada malo como en los días de lo delicia, ¿eh? No te preocupes, Mae, que con Lidia está todo zanjado Mafia rusa, no vienes revisar el botón de suscripciones porque estamos creciendo mucho Ya que publicamos más de dos vídeos al día Y utilizar el código Harta para entrar a nuestra mafia rusa Ahora, disfrutad Harta, no habrá otra chica por ahí, ¿no? Que no, que ya te dije que solamente yo estoy para ti Tú estás para mí, para nadie más Pero te tengo que decir una cosa A ver, tienes que... Vale, chicos, ahora mismo estoy silenciado Yo voy a tener que decirle que es un ablomo y devolverle su cuenta Porque obviamente si no, pues me va a dejar o se va a enfadar conmigo Y no quiero que pase porque ya le he trolleado muchísimas veces Pero antes de decir todo eso, ahora mismo vamos a trollearla ¡Que me encanta! Mae, ¿tú estás segura que no le has dado tu contraseña a nadie? Te lo prometo, no se le ha dado a nadie ¿Y te la podía haber robado el chaval que vino ayer a tu casa? ¿Cómo que un chaval vino ayer a mi casa? Vale, chicos, vamos a liársela Eh, lo siento Mae, me tengo que ir urgentemente, ¿vale? No, pero ¿harta? Harta, pero no te vayas ahora ¡Aaah! Bueno, pues chicos, ya estamos en la cuenta de Mae Iniciamos sesión y dime que es la suya, por favor ¡Ahí está! Aquí pones a Mae y yo he puesto Mae 2004 Que vaya, que su idea es Mae 2004 Pero la M es en minúscula Ya está, es la única diferencia Vamos a la taquilla y vamos a ver esta maldita locura Tiene un montonazo de aladeltas Tiene las típicas aladeltas de las victorias Tiene realmente un montonazo de cosas Que sí, esta aladeltas paraguas poderosa de Marvel Que yo también lo tengo, que está muy chulo Estas aladeltas son las de la temporada, por ejemplo, 8, 6 O sea, estas realmente son bastante, bastante antiguas O sea, aladeltas a mí no me llama mucho la atención Tiene la de las serpientes La de los corazones Que esta se la tiene que poner por mí Tiene las típicas de Star Wars Y poquito más ¡Piquitos, chicos! La verdad es que tiene un montonazo de picos La Mae La Mae controla y le mete dinero a este juego, ¿eh? Tiene que sí este mapapito Tiene esta que es súper, súper chula Que es la de Driver Que suena a un montonazo Tiene la del caramelo de la temporada 4 O sea, Mae lleva jugando un montonazo de tiempo Tiene este también que es el nevado Que me encanta Pero claro, está frío Pero yo es que estoy caliente Sobre todo con ella ¡Woooh! ¡Increíble! ¡Hasta que has dicho! Tiene esta llave mecánica Por si a alguien le hace falta arreglarse a la cara Que es normal para vosotros Nada, hay broma También tiene la de los creps Tiene las típicas estas espadas Tiene esta la temporada 5 Y tiene, la verdad es que bastante, bastante La de Marshmello Que también esta es de pago 100% O esta que nunca la he visto O sea, había visto otro tipo de estas Pero esta como que radiactiva, tío Como súper rara, ¿verdad? Esta sobre todo que me encanta La guadaña de la temporada 1 Que es cuando yo me la compré Y finalmente mirad La de Harley La de chiste malo O sea, estas, estas, estas Estas cuando han salido una rosa ¡Mírala, mírala como mueve la lengua! ¡Ah! Esta, hombre, la del pico de Grefg La verdad es que esta la tiene toda la comunidad española ¡Rapidísimamente mochilas, chicos! Y vamos a pasar con las que es ¡Madre mía! Tiene, tiene, tiene su bolsillo La verdad es que tampoco es sin más O sea, tiene las típicas, ¿no? Tiene esta, la del médico Pero es que, claro En 2021 como que nadie lleva ya la mochila Sobre todo los perritos estos Que salieron hace un montón de tiempo Pero están muy chulos, eh Tiene esta maldita bola ¿Qué es esto? ¿Qué es esta putísima bola, tío? Tiene más gatitos A May le gustan mucho los gatitos y los perritos, eh También le gustó yo, pero bueno La del Baby Yoda Y esta, fijaros La maldita rosa Con la lengua ¡Eeeh! Un maldito payaso, te lo prometo Estoy descubierto mochilas Que es que no sabía ni yo que existían La de los pollos Pero bueno, tampoco, tampoco Nos vamos a fijar mucho en esto, chicos ¡Viene la parte de las skins! Y es lo que todo el mundo quería Después de quitarle la cuenta a mi novia Vamos a entrar a sus skins ¡Madre mía, chavales! ¡Pero qué es esto! ¡Madre mía! Lo primero que tiene es esta skin La de la gente de Treble Que me encanta porque da muchísima suerte Esta también es una locura de cristal Esta skin sí que a May le encanta Porque es que la lleva muchas veces También esta que es la del magneto malvado Que es una maldita manzana Súper, súper chula Eh, pues fuera coñas, eh Tiene la iris Tiene la reconesfer La May tiene muchas skins, eh Tiene esta que también mola muchísimo Sobre todo esta que tiene las gafas Que es que se parece a la anterior Pero simplemente con las gafas Tiene la de Troque ¡Qué fia que es esta skin, tío! ¡Mirad! 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 La de Oceano Que si no os acordáis Que aparecía esta skin En una cosa En una plataforma Súper rara Flotante Es la de Miosculo ¡Es que mola muchísimo! ¡Fijaos cómo mueve las tetingas! Este skin simplemente me encanta Porque tiene el pelo rojo Y fijaros en esta Es una locura ¡CUCU! Y ahora chicos Su skin La caminante solar Fijaros Life War Me encanta simplemente Por la coletita Que tiene Por la cosita esta Y simplemente Por este detalle chicos Que tiene justamente por aquí Que es una cosa Súper, súper, súper 250 pa'os Eso sí ¡Yo digo arte en la tienda de Fortnite! Vamos a decirle que es broma Y después si podemos Gastamos los 250 pa'os Porque si no Mae se va a cabrear muchísimo conmigo ¡Vale Mae! ¿Dónde caemos? En la montaña de Azda Y Mae no Yo estoy cabreando Hoy estás cabreada Pues vamos a cabrear Amimamente en albercas Necesito decirle que es una broma Porque es que Se está cabreando ahora mismo En serio ¿Qué le ha pasado? Es que no entiendo nada No se le ha podido pasar Yo tampoco Mae De verdad Es que a mí A mí nunca me ha pasado esas cosas Ha sido muy claro Me he sorprendido Que hubieras perdido tu cuenta ¿Sabes? Porque es que tenías un montonazo De skins muy chulas ¿Eh? Sí Bastante Es que me jodé muchísimo Haber perdido la vuelta Tengo ganas de irme Y todo después ¿Te vas a ir después de esta partida? Sí Creo que no le está gustando Nada esta broma Tío Es que claro No sé cómo decírselo ahora mismo Hay otra aquí Hay otra aquí Vale Otro muerto Hasta la vida Aquí tengo para ti ¡Oh! Mi fusil favorito ¡Let's go! Mira la gente No se entera de nada Tío Madre Qué bueno Soy con este maldito fusil Se está quillando en barca Y arriba de la montaña Hasta Vale Muerto 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 No tengo más balas de mi arma A mi mae No la toques Cerdo ¿Qué eres un cerdo? Vale chicos Creo que matamos a uno más Y tengo que decirle Que el problema Porque de verdad Es que se está poniendo Súper nervioso Y no está hablando ya Esa va a ser mi futura víctima Chicos Mae ¿Hablas o qué? Mae Es que no tengo ganas de hablar ¿Por qué no tienes ganas de hablar? No me apetece O sea que esto se nos ha ido de las manos Eh Mae Me va a joder muchísimo decirte eso Pero Que ha sido una putísima broma otra vez Que las letras de tu nombre están en ruso ¿Cómo? Y si te das cuenta La M está en mayúscula Y en tu cuenta está en minúscula Mae ¿Cómo te has podido tragar esta broma tío? ¿Cómo has hecho eso harta? ¿Que cómo he puesto la cuenta en tu PC? Sí Pues súper fácil ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos en Discord Y estuvimos con una aplicación llamada TeamViewer? Por si alguien no la sabe Es una aplicación que yo entro en su PC Y ya está Se te olvidó cerrar sesión Y resulta que tenía tu ordenador en mi ordenador Llevamos de menos de una semana Que no habéis informado Y que ya me has hecho dos bromas Lo siento Mae Lo siento Sé que fue la primera Me has perdonado Pero Ya pero es que esta no te la voy a perdonar Lo tengo más fácil Mike ¿Qué tengo que hacer para que me perdones esta broma? Es que no quiero estar mal contigo ¿Sabes? Pues ganar esta partida Y que sean trichos de verdad Si ganamos esta partida ¿Me perdonas? Sí ¡Editor! ¡Música agresiva del Tito Arta Ruso! ¡Los atropello! ¡Los atropello! ¡Los atropello! ¡Pu'a tu casa! Vale, cierto Bueno Bueno, muertísimos Hasta tienes que meter Tienes que meter un buen trichot Para que te perdone Tranquila Que yo los trichot Somos como hermanos Vale, está justamente debajo de la escalera ¡Aaah! Venga, Mike ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes! ¡Uy! Vale, vale Lo tengo, lo tengo Yo esta la tengo Yo esta la tengo A ver, ojo Vale ¡Uy! De verdad Como no le he podido dar Tío Es que no lo entiendo ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ay! ¿Casi? ¡Tío! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Parecía increíble ¿Estaba una de vida el pavo? Sí Nada, pero madre Ahora me tienes que perdonar, ¿no? Me has quitado mi perdición Vale Te perdono Porque lo he matado Sin querer ¡Vamos! ¡Sí, señor! Otra broma Completada Con éxito ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis contado Que se ha acabado El entretenimiento? Pues no Hoy me veo muy elegante Así que por aquí tenéis Los mejores vídeos de mi canal Según vosotros no lo habéis votado Y por aquí tenéis El vídeo de ayer Y ahora sí Divertidos Y yo me voy Vídeos ¡Vamos! No